Israel toca un vaporrú de mar azul Le dicen vaporrú porque se aflojan las piernas Órale Que no les duelen mañana las piernas Vamos a bailar algo del mar azul señores, dice Vamos a bailar, vamos a gozar Estás escuchando Con el príncipe Israel Y su teclado Una mañanita, una mañanita, una mañanita Y de las florecitas lloraban Porque triste se decía Porque triste se decía Porque triste se decía Yo sé por qué la regaba Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste Y de las florecitas lloraban Porque triste se decía Porque triste se decía Porque triste se decía Yo sé por qué la regaba A Dios te lo repediremos, que nos ayude a seguir viviendo A Dios te lo repediremos, que nos ayude a seguir viviendo Que el hojamo tiene una flor, que me ha presenté sin color Que el hojamo tiene una flor, que me ha presenté sin color Estás escuchando al príncipe Israel y sus teclados Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Y la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a ser parte del agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a ser parte del agua A Dios te lo repediremos, que nos ayude a seguir viviendo A Dios te lo repediremos, que nos ayude a seguir viviendo Se lo jamo tiene una flor, que me ha presenté sin color Se lo jamo tiene una flor, que me ha presenté sin color La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Doce días de la semana Comienza con el domingo Doce días de la semana Unos se van a la pesca Otros se están chico y guiando Unos se van a la pesca Otros se están chico y guiando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando En Chacagua es muy bonito En el modo de pasear En Chacagua es muy bonito En el modo de pasear El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más El que se va de Chacagua Se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Ángel, él está tocando Rayel y sus teclados Ángel, él está tocando Y Rayel y sus teclados ¡Gracias! 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 Sí, síguela, síguela papá Margarita es muy buena y la quiero de verdad Mientras vete queriendo, la quiero más y más Margarita es muy buena y la quiero de verdad Mientras vete queriendo, la quiero más y más La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Oaxaca, andan cerca a la capital La lleve a pasear, la lleve a pasar Al estado de Oaxaca, estás de firma pa' ejidar Y hasta Santa Isabel que jodos De la lleve a pasear y a bailar A pentejar a San Isidro, la verdad es tu padre Y desde Espinapa me fui a Santa Isabel Y de Santa Isabel hasta Tuabela A visitar a mi amigo Eleazar Y no se te olvide la licia y el policía La lleve a pasear, la lleve a pasear Y la lleve a pasear Al estado de Oaxaca, me voy pa' la capital La lleve a pasear, la lleve a pasear Al estado de Oaxaca, me voy pa' la capital Seguimos bailando, seguimos pasando La lleve a pasear, la lleve a pasear, la lleve a pasear Vaya tierra, la lleve a pasear, la lleve a pasear Y la lleve a pasear, la lleve a pasear Y suceso Cuando suena el merengue, el mambo y el ladrón Mariel se vuelve ausente, en medio del salón Compadre, Clemente es bueno pa' bailar Y así se goza la charanga en Santa Isabel Cajotto Con el príncipe Israel y sus pecados Compadre Clemente es bueno pa' bailar, le grito Vicente es bueno pa' gozar Compadre Clemente es bueno pa' bailar, le grito Vicente es bueno pa' gozar Revilla Records, la marca de los éxitos